Tú pasando frío como en Colorado Y él con otra tipa en el poblado Dime cuánto más vas a aguantar Tú dices que te chingas malo Tú venías en el pasado, quedaron Encima de esos de monta los cachos Dime si vale la pena No sentir nada Cuando la música suena Te quitaron las ganas Dime por qué te quedas Vete ya de ahí No se aparte del problema Eso no vale la pena Todavía no lo dejes Hasta que se la pegue, te la debes Él te dejó con el alma rota Conmigo bajo el voy, dale esa derrota Cuando te pase a buscar Y me lo mames de camino al mirador Sé que me vas a chingar Y de por vida voy a ser tu mirador El dolor que estás sintiendo no es eterno Y cabrón es que merece un par de cuernos Tú te ríes como que tú sabes de esto Siempre déjeme, nunca texto Dime si vale la pena No sentir nada Cuando la música suena Te quitaron las ganas Dime por qué te quedas Vete ya de ahí No se aparte del problema Eso no vale la pena Cáute, cáute Baja pa' casa, chori Te tengo un party Alcohólimari Hasta que llegue la poli Sin celular Aquí no hay story ¿Por qué te desacaste con to' mi camoli? No lo mandes pa'l carajo, mándalo pa' más allá Tú sabes que te trabajo si te sientes soleá Y es que esa dieta a ti te tiene mal Se nota en la cara, to' el tiempo amarga Cero lloriqueo y mucho bellaqueo Dime si te veo después del jangueo Chingateo, chingateo, chingateo Dime si vale la pena No sentir nada Cuando la música suena Te quitaron las ganas Dime por qué te quedas Vete ya de ahí No se aparte del problema Eso no vale la pena Cáute, cáute Cáutela, cáute La niña de bares Con cáutela Ay, 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 ay Doors Entertainment con cautela